A 10 millones de pesos aumentó la recompensa para quien dé información sobre el paradero de los presuntos responsables del abuso sexual de una niña en el corregimiento de Barragán. El caso se registró el pasado mes de febrero cuando al parecer dos hombres habrían abusado de una niña de 11 años en Barragán. La menor, quien venía con su familia desde otra región del país en situación de desplazamiento, se encontraba en una finca y al parecer allí fue accedida por el propietario y uno de sus hijos. La administración municipal siempre está comprometida con la seguridad ciudadana y en ese sentido y con el fin de aumentar una mayor información que nos permita ubicar a las dos personas que en este momento ya tienen orden de captura por esos hechos aberrantes que cometieron el corregimiento de Barragán, se subió la suma o la cuantía a 10 millones de pesos. Estamos coordinando también con la Fiscalía General de la Nación, con la Fiscalía para Menores para lograr publicar las fotografías de esas personas que estamos buscando y las vamos a hacer en el próximo cartel de los más buscados. Se espera que la comunidad colabore para que este tipo de delitos no queden impunes. Claro que sí, lo vamos a hacer más visibles porque lo que queremos es lograr la captura. Tenemos información que uno de ellos ya ha salido del municipio de Tuluá, aún se encuentra en el departamento y la otra persona sí está cerca al municipio de Tuluá. Estamos desplegando todas las actividades de inteligencia y de policía judicial para lograr ubicar esas personas. Pero, lógicamente, si logramos una cooperación oportuna de la comunidad y ahora viene el beneficio también de 10 millones de pesos, estamos seguros que así como lo hemos hecho con el cartel de los más buscados, donde hemos avanzado en el 60% de las capturas, vamos a poder capturar a estas dos personas. Donde la investigación ha podido establecer, trabajaban en esta finca y es allí cuando, bajo estas circunstancias laborales, se presenta este hecho en el cual una menor de 14 años, junto con su madre, resultan violentadas en su integridad física y sexual. La menor y su familia han recibido acompañamiento psicológico. Se ha activado toda la ruta de atención a la mujer agredida, es una ruta muy importante, el Código Rosa que se ha determinado desde la gobernación del departamento, un apoyo psicológico también que se ha dado a través de Bienestar Familiar y Comisaría de Familia. Es un trabajo interdisciplinario, pero lo que más ellos están pidiendo es justicia y allí es donde tenemos que llevar, dar captura de estos delincuentes. En coordinación con autoridades de otros departamentos, se espera dar con el paradero de esas personas. ¡Gracias!